Mi nombre es Jorge Aguirre, trabajo en una industria de telematriz de Córdoba. Nosotros le incluimos con mi familia la tipología World House. La verdad es que la experiencia con Márquez ha sido muy buena, ha sido muy buena. Nosotros transitamos el periodo de pandemia junto con ellos, así que hemos llegado a tener en nuestra casa el día de hoy. Recomendaciones para la gente que está pensando en anotarse o en inscribirse en este tipo de empresas. La verdad es que con Márquez fue muy buena experiencia y nosotros la recomendamos porque la calidad de la construcción y la mano de obra utilizada son de primera calidad. Así que 100% recomendamos.